hola mi gente bienvenidos una vez más a su canal jefe se renovando tu casa y esta vez vamos a mostrarles cómo instalar una válvula de una regadera ok y aquí están les vamos a enseñar un grifo para regadera es lo que vamos a instalar lo importante de esto es lo que va adentro que es lo que les vamos a enseñar cómo instalarlo pero esta es la pieza es para la tina pero se va a cancelar porque es un shower completo con piso entonces la tina no vamos a ocupar se va a cancelar y van a quedar estos dos nada más pero lo importante es cómo instalar la válvula sin soldar sin estaño sin cobre sin nada de eso ok vamos a usar otro tipo de material que se llama pvc si pvc se llama y ahorita se los voy a enseñar ok así es que vamos a sacar la válvula de acá para mostrárselas y ver cómo es el procedimiento cómo conectar todas las conexiones sin soldar sin usar ni una gota de soldadura de estaño sí y pues solamente con pegamento ahorita les vamos a enseñar así es que bienvenido muchas gracias por estar aquí así es que vamos a ver ok mi raza y bueno esta es la válvula que va dentro de la caja y bueno les quería mostrar cómo es ok recuerden que se puede soldar con cobre pero lo que vamos a usar es este tipo de material para que no usen soldadura así es que es un adaptador que se los voy a enseñar es este y lo consiguen en un tipo es un adaptador de media por media para si pvc ok ahí está sí y es un adaptador para usar ese tipo de material así es que miren vamos a usar estos vamos a usar 323 vamos a usar un tapón de media también que va hacia abajo que la parte de abajo a donde va la tina y se le va a poner porque se va a cancelar ok este tienen que darse cuenta hacia dónde va si ven ahí dice hacia arriba en inglés aquí dice hacia arriba la h de agua caliente y la c de agua fría ok así es que este normalmente va así ok así así va a ir ok entonces este va del lado de abajo que es acá y las demás van una aquí otra acá y otra acá si no llegan a encontrar este este tapón lo que pueden hacer es meter uno como este verdad y ponerle un tapón un tapón como este ok y este va aquí así más o menos ok con pegamento del amarillo pegamento del amarillo ok pero bueno yo tengo este tapón y es el que vamos a usar y este van de este lado junto con vamos a usar junto con lo que es la cinta de teflón así es que vamos a poner el teflón primero y vamos a enseñarles cómo ponerlo pero primero que nada vamos a quitar este plástico negro para que vean cómo va la la válvula pequeña listo y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a quitarse lo ahí es y mira se quita este se quita este y no todas las válvulas son iguales ok tienen que ver eso que no siempre van iguales vean cómo va por dentro ok así es que este no se lo vamos a quitar se lo vamos a poner de nuevo pero bueno así lo vamos a dejar para que nos dé espacio para poner el teflón y bueno vamos a empezar a poner el teflón recuerden que el teflón debería el teflón debería hacia la derecha hacia donde van las manecillas del reloj con cuatro vueltas está bien más o menos ahí y se pone porque hacia la derecha porque cuando vas a poner el adaptador pues es seguir hacia la derecha si pones el teflón al revés vas a llevártelo y no va a quedar va a haber rique ok así es que más o menos ahí aprietas a donde puedas y nos vamos con la otra ok y 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 listo ya mete retetar de aquí pero está ok y ahorita vamos a seguir los pasos vamos a apretarlo bien con la pelica apretar cada uno que quede bien bien y después vienen las conexiones aquí con un resistor amarillo que es como resistor 5000 que ahorita se lo vamos a mostrar pero hay que dejarlos bien apretados así es que vamos a apretarlos bien este es un un tapón que vamos a usar por decir este vacío verdad este así va la regadera va hacia arriba y este es el de la regadera es el adaptador con la regadera y como estamos poniendo la baldosa se le va a poner la baldosa pues vamos a ponerle este para que no haya ninguna fuga ok que va a estar cerrado de aquí pero por si hay algún movimiento o algo pues este está poniendo aquí la salida del agua así es que es un tubo de media para agua con un tapón de media también para agua ok lo buscan en la sección de agua en la plumería no lo buscan en la sección de gas así es que ahí lo van a encontrar y todo esto pues lo encuentran en hondipo en la sección de plumería así es que vamos a seguir con lo que sigue vamos a apretar esto y bueno mi raza un consejo bueno un detallito es ello lo puse aquí es en una puerta en la entrada de una puerta en un 2x4 para poder apretarlo bien que simplemente es para eso no lo pongo a donde debe pedir en la bañera porque todavía no tengo preparado ahí porque ahí también debe de ir un 2x4 pero todavía no lo tengo entonces simplemente lo atornille en el 2x4 en el 2x4 para poder apretarlo y tenga una base y tenga la suficiente fuerza para aguantar cada que doy vuelta con el perico así es que vamos a darle más rápido bueno vamos a desatornillarla listo y bueno así es como queda así es que vamos a instalarla y bueno mi raza esta pieza va aquí ok a 42 44 pulgadas del piso hacia arriba ok y este es el agua ahorita tiene agua no la he quitado entonces tenemos que poner un 2x4 de aquí hacia allá ok así es que vamos a empezar a medirlo para que este para que lo cortemos así es que tienen que cortar un barrote de 14 le vamos a dar 14 3 8 más una raya tiene que quedar bien justo para que quede presionado ok 14 3 8 1 raya así es que vamos a cortarlo y bueno pues ya medimos ahora lo vamos a cortar y dimos 14 3 8 más una raya listo y sacamos la escuadra para que quede derechito que no tengamos ningún problema a la hora de meterlo y bueno medimos del piso hacia arriba le vamos a dar 40 y lo normal es 40 42 hasta 44 ok pero pues lo vamos a dejar en 43 ya las marqué aquí así es que nosotros vamos a dejar a 43 así es que es la altura que le vamos a dar ok vamos a poner el barrote entonces así es que vamos a dejar a 43 así es que vamos a dejar a 43 y lo corte bien justo para que entrara pues lo más más pegado que se pueda este no me gustó ahí así es que si no me gustó ahí este cable no me gustó vamos a dejar por enfrente así ok listo más o menos ahí se va a ir vamos a ponerlo a nivel para poderlo atornillar y bueno ya tenemos el nivel le falta moverse un poquito que sería hacia acá del lado izquierdo moverlo hacia arriba o le da el lado derecho moverlo hacia abajo entonces pienso que la solución es aquí y lo volvemos a checar me falta un poquito lo volvemos a checar ahí está ahí está y lo checamos también de frente porque no debe estar chueco también ok ahí más o menos ahí es ahí es y ahí es entonces hay que meterle tornillos aquí y acá ok que profundidad debe ver el 2x4 siempre bien pegado hacia atrás o que quede un cuarto despegado del lado de atrás ok esa es la medida más o menos que se le dan a todos así es que vamos a atornillarlo listo y los tornillos van a ser estos de 2 pulgadas y media o 2 pulgadas y un cuarto no es en realidad la medida pero más o menos ya está bien firme bueno vamos a empezar a poner lo que es la válvula ok no he sacado el centro así es que vamos a empezar a sacarlo y bueno vamos a sacar el la mitad dijimos que tenemos 14 3,8 la mitad de 14 es un 7 la mitad de 3,8 es un 8 1,8 1,8 entonces 7 1,4 7,1,8 más o menos ahí es la mitad y bueno vamos a empezar a ponerlo a atornillarlo y tienen que ver en donde tienen que ir los tornillos porque hay 4 orificios para meter tornillos pero tienen que ver el plástico negro que quitamos en donde iban los tornillos en este caso los tornillos iban en este y en este ok el de la derecha de arriba iba el plástico negro así es que vamos a usar el de arriba pero el izquierdo ok así es que lo ponemos ahí y más o menos tenemos que buscar el nivel así es que vamos a poner el nivel acá para que pues quede bien la válvula bien a nivel ok más o menos ahí está así es que le metemos el tornillo listo listo bueno bueno vamos a empezar a conectar así es que recuerden fría caliente y la fría va del lado derecho la caliente del lado izquierdo es la regadera y pues acá abajo cancelamos acuérdense así es que vamos a empezar a conectar y bueno pues vamos a empezar a cortar y vamos a empezar a cortar de estas pipes más o menos para que se le caiga el agua que tenga ok sin miedo no tengan miedo más o menos ahí está ok ahí es y bueno vamos a meter un codo les enseño el tipo de codos que vamos a meter esa es la marca la encuentran en Hon Depot y es CPVC CPVC este es el limpiador es con un tipo de alcohol de los pipes y este es el pegamento ok el cemento CPVC 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 ok y lo encuentran en Hon Depot o en Loss así es que vamos a empezar a cortar a la medida ok vamos a empezar a presentarlo más o menos a qué altura más o menos va a ir miren así ahí está más o menos y cortamos bueno marcamos y ya después cortamos ok ahí está y cortamos ahí listo ok miren este este va aquí así y en lo que baje se va a emparejar con este ya sea que lo pongamos ahí y más o menos miramos de cuánto va a ser el otro pedacito que va a ser de 3 pulgadas ahí está 3 pulgadas un 8 así es que vamos a cortar el pedacito de paipa y bueno ya la marcamos este pedacito que va a ir más o menos es el que va a ir acá así listo ok entonces vamos a limpiarlos y vamos a ponerle el resistor para instalarlos echamos tiene alrededor ok igual igual a estos igual a estos y también lo que es la paipa el tubo así no tiene igual ok listo pues primero vamos a a instalar esta ok vamos a pegar está bien aquí así miren ok y alrededor de la paipa ok es 100% segura miren este va aquí así se pucha bien que llegue hasta el fondo y ahí quedó ok más o menos ahí está y este lo vamos a tener que poner todo junto al mismo tiempo para que pues tenga chance de meterlo bien y queda la primera y bueno mi raza como vemos que no va a caber vamos a tener que quitar la válvula ok entonces entonces ok lo dejamos pendiente ahí y vamos a pegar el codo que es acá ok sin miedo raza vean se le echa muy bien ahí está y se le pone aquí también ok y este va así tratemos de que quede lo más recto posible un poquito por allá ahí 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 quedó listo listo y ahora sí lo ponemos ok ahí está recuerden es en el lado izquierdo miren ok y también hay que echarle a la pipa ahí está raza y se pone aquí así ahí quedó ahí quedó perfecto raza ahí está ven que fácil es y no tienen que estar soldando ni nada que hay que soldar y que no sé qué y a mí me gustaba soldar antes pero veo que es más práctico esto porque si tengo que cortar pues se corta más fácil y acuérdense del lado izquierdo y le ponemos el otro tornillo listo listo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora vamos a conectar lo que es la regadera de aquí hacia arriba. Gracias. Gracias. Es simplemente precaución para que si llegan a meñar la perilla del agua, pues no salga agua. Y ya nada más lo apretamos con los pinces. Ahí está. Y ahora este. Ok. Listo. Ahí quedó. Y bueno, mi raza, así queda. Y miren, este cable le voy a meter una grapa aquí para que se sostenga. Ok. Y así es como quedan las válvulas. Entonces, pues con este tipo de material que es CPVC. C-P-V-C. Ok. Es el tipo de material como tipo Restore 5000. Y pues, este, en toda la casa tiene ese tipo de material. Y bueno, pues ahí está funcionando. Así es que vamos a abrir la llave para ver si no hay liqueo. Y simplemente con que pasen la mano sin el guante y tocan. Y si ven que su mano brilla o algo es porque tiene agua, entonces hay liqueo. Pero es algo muy seguro que pues esperemos que no haya liqueo. Vamos a abrir el agua. Y bueno, mi raza, pues así quedó. Miren, se le puso un 2x4 más con sus abrazaderas. Y allá está lo que es la regadera. Listo. Ya, pues se abrió la llave y no hay ningún liqueo. O sea que tienen que tocar aquí así. Y si no se mojan, pues todo está bien. Así es que nos vemos en el siguiente video, chavos. Gracias por todo. Así es que, pues nos vemos en el siguiente video.